El día viernes, en la localidad de Caimancito, tuvimos un hecho, un herido con arma de fuego, en el que una persona de sexo masculino salió lesionada, a consecuencia de eso, entre la agresión, entre patotas. A consecuencia de ello, el día sábado tenemos otro hecho de sangre, donde ya resulta una víctima fatal, a consecuencia de una aparente venganza de esto, aunque son tratados como si fuesen hechos distintos. La policía, desde el día viernes, en que se llevó a cabo el primer hecho del herido con arma de fuego, se abocó con personal tanto de la brigada, de infantería, personal recargado acá también de las distintas seccionales, se abocó a investigación del hecho y con la anuencia del señor fiscal de turno, se procedió a la detención de personas. ¿Cuántas personas? Hasta el momento tenemos tres. ¿Son menores o mayores? Mayores de edad. El día sábado, nos avisan, ponen conocimiento acá con respecto a un enfrentamiento de patotas, y dónde se habrían efectuado disparos, así también, ya cuando llega el personal, el SAME, si a prestar auxilio a estas personas, se dan con que uno presenta una herida en la espalda. El tema del enfrentamiento de patotas, teníamos como que es una de las cosas que estamos combatiendo, estamos dirigiendo personal que se dedica a contrarrestar estos hechos, personal de infantería, a los fines de controlar, y también se hizo solicitud al respecto para que arreglen los caminos, porque también son barrios medio, un poco inaccesibles, se encuentran muy deteriorados y cuesta mucho llegar, como están también cercanos al monte, es fácil la fuga para esta gente cuando ven llegar un móvil policial.